Nosotros somos un grupo de chicos y chicas de una escuela secundaria. Nos reunimos para tratar de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Nuestro grupo se llama EcoBella. Somos de General Roca, Río Negro. Les queremos contar nuestro eco proyecto. Tenemos el sueño de poder visitar muchos jardines de infantes para hacerles tomar conciencia del cuidado de la tierra, nuestra casa común. Para ello, creamos dos personajes muy especiales, el hombre pila y la mujer botella. Dos superhéroes muy importantes y divertidos. Su misión, visitar escuelas y jardines para contarles a los chicos y chicas lo importante de cuidar el medio ambiente. Y llevarles un desafío, tratar de llenar un tapetómetro de tapitas. Los tapetómetros fueron construidos con cajas de heladeras y lavarropas en desuso y los recipientes de plástico para pilas y baterías con bidones y botellas. Con las tapitas, construimos un mural inspirado de una pintura del artista Joan Miró. Las pilas y baterías serán llevadas al municipio local para ser depositadas en contenedores especialmente diseñados para no contaminar. Visitamos ocho instituciones entre jardines y escuelas para invitarlos a participar. Colegio Domingo Sabio, Jardín 54, Jardín Monigote, Pequeños Colores, Jardín Número 12, Escuela del Valle y Jardín de la Unter. Luego de muchas horas de trabajo en equipo, de pasar varias veces por los jardines y escuelas, logramos nuestro objetivo. Pudimos llevar un mensaje de cuidado del medio ambiente y hacer algo lindo con lo que se consideraba basura. Muchas gracias a todos los que confiaron en nosotros.